El Palacio Nacional, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, es uno de los edificios más emblemáticos y significativos del país, situado en el lado oeste de la Plaza de la Constitución. Este majestuoso edificio ha sido el centro del poder político en México desde la época colonial y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. Tras la conquista, Hernán Cortés destruye el Palacio de Montezuma para construir su residencia. En 1592, su hijo Martín Cortés la vende a la colonia española por 264 mil reales, lo que costaría hoy unos 33 mil pesos, y se convierte en sede de la Administración del Virreinato, siendo don Luis de Velasco el primer rey. En 1821, el Virrey Don Juan O. Dono Yu firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano junto a Agustín de Iturbide, a quien le entrega la propiedad del que ahora se le conoce como Palacio Imperial. Muchos grandes personajes de nuestra historia vivieron aquí y el que destaca es don Benito Juárez, quien murió en 1827 por una afección en el pecho. Como dato curioso, todos los gobiernos tienen una manía de caer en los excesos y abusos, como la disparatada idea de construir una plaza de toros, ocurrencia del Virrey García Guerra en 1611, y las acostumbradas fiestas de la aristocracia, hasta que en 1624 estalló una revuelta de indígenas, criollos y mulatos, incitados por los religiosos, y rumpieron en el Palacio Nacional en contra de los abusos del rey Diego Carrillo Mendoza, quien logró escapar disfrazándose de rebelde. Uno de los mayores atractivos del Palacio Nacional son los murales del famoso pintor Diego Rivera, que adornan las paredes de la escalera principal y los corredores. Estos murales narran la historia de México, desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana, y son considerados unas obras maestras del arte moralista. El interior del Palacio alberga varios salones históricos, como el Salón de las Recepciones, el Salón de la Tesorería y el Salón de la República. Cada uno de estos espacios tiene una rica decoración y ácido escenario de numerosos eventos históricos. El Palacio cuenta con tres patios principales, siendo el más grande el Patio Central, alrededor del cual se organizan las principales dependencias del edificio. También hay jardines interiores que proporcionan un oasis de tranquilidad en medio de la bulliciosa ciudad. Hoy en día, el Palacio Nacional sigue siendo la ciudad de México. sede del Poder Ejecutivo y Federal y alberga las oficinas del Presidente de México, así como otras dependencias gubernamentales. Además, una parte del Palacio está abierta al público y funciona como museo, permitiendo a los visitantes explorar su rica historia y admirar sus tesoros artísticos. El Palacio Nacional no solamente es un símbolo de la historia y la política de México, sino también un tesoro cultural que refleja la identidad y el patrimonio del país. Gracias.